¿Te pasa que tu perro no te obedece? Que encima tu perro sabe hacerlo porque lo ha hecho en otras ocasiones, pero no te atiende y al final se comporta de un modo muy desobediente. Bueno, pues quédate porque te voy a explicar el por qué y te voy a dar la solución. Muy buenas, querida familia, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Y si de nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Si estás aquí, probablemente sea porque tu perro no te obedece. Le llamas para que acuda a ti y no acude, le dices que suelte algo de su boca y no lo suelta. Incluso es probable que te pase que en casa se comporte muy bien y en la calle pues sea todo un desastre. Cualquier cosa le distrae, no te toma atención, bueno, un desastre. Y claro, siempre os preguntáis que por qué ocurre esto, que si el perro sabe hacerlo, sabe obedecer, ¿por qué no lo hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está influyendo? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y para poder verlo, tenemos que empezar describiendo lo que significa la palabra motivación, que va a ser crucial para conocer el por qué el perro se comporta de esa forma. La motivación es el proceso que impulsa al perro a realizar cierta acción para obtener algo que le guste. Y es que tenemos que tener claro que nadie hace algo sin necesidad de obtener algo a cambio, sin motivo ni recompensa. Y menos que algo que por naturaleza pues que no gusta. Es decir, al final siempre hay una recompensa. Porque claro, entiende que un perro sin socialización, sin educación y sin introducirle en una sociedad, lo que más le va a gustar es ser perro. Es decir, por él iría por la vida pues ladrando y siendo lo más salvaje y lo más natural posible. No tiene gusto ni motivación de por sí, de modo natural, de obedecer un comando. Y bueno, aquí empieza el dilema de siempre. A ver, la ciencia es clara, pero aún así suelo escuchar cosas como las siguientes. Que ya te voy diciendo que bueno, para nada estoy de acuerdo. Lo más común que escuches es que el perro pues que te debe de obedecer porque sí. Porque si tú eres el dueño del perro, el perro tiene que obedecerte y punto. O que el perro me tiene que obedecer porque yo le quiero mucho y él me quiere mucho y ya está. O que incluso pues oye, que los premios al final es una forma de comprar al perro, que no es algo positivo. Tu perro al final podrá quererte, por supuesto, pero no va a acudir a la llamada porque te quiera mucho. Eso debe quedar claro. Yo suelo decir que los perros, sus acciones la ponen en balanza según la recompensa que vayan a obtener. Ellos hacen como un balanceo en el cual piensan, si hago esto, obtendré esto. Y si hago esto otro, obtendré esto otro. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene? Os pongo un ejemplo. Si yo soy un perro y estoy paseando con mi dueño con correa y me encuentro con otro perro que es un super amigo mío, tengo dos opciones que hacer. O una, tirar de la correa para ir con ese perro, para jugar y pasármelo bien, aunque mi dueño se ponga a gritar porque al final que grite me da igual. O quedarme con mi dueño que al final me da un premio rancio. Pues, ¿qué creéis que va a hacer el perro? Al final, si lo que le vas a dar es mucho menos motivante que lo juego con su amigo, pues está claro que seguirá con su amigo, tirará de la correa y le da igual lo que le digas. Pues al final eso es lo que está haciendo el perro todo el rato, evaluar qué es lo que le interesa hacer. Entonces, ten claro que si tú quieres ser el centro de atención de tu perro, tendrás que proporcionarle algo a tu perro que le encante. Y sobre todo al comienzo, cuando le estás enseñando algo nuevo. Y es que cuando estás enseñando algo nuevo, es tan importante premiar que hasta te obligaría a que lo hicieras. Porque, oye, solo así vas a obtener los mejores resultados. Aunque, bueno, el premio también es importante para mantener una conducta ya adquirida. Recuerda que, por ejemplo, para enseñar a tu perro a sentarse al decirle la palabra SIT, pues tu perro no va a tener motivación natural de por sí. Necesitará obtener algo a cambio que le guste. Por ejemplo, porque le ponen la comida, porque le dices que se siente y después le das un snack muy rico, o porque te pones a jugar con tu perro. Entonces, para asegurarte que tu perro aprenda algo nuevo y al final que te obedezca, es muy importante que asegures siempre dar premios. Y esto hacerlo durante un largo periodo de tiempo. Yo muchas veces pongo el ejemplo de un curso de inglés, que normalmente estamos durante un año. Pues igual, cuanto más premios tenga tu perro, siempre va a ser mucho mejor, más rápido va a aprender y mejor se va a adquirir. Y eso como si estás todo un año a tope con su educación, enseñándole los comandos y premiando cada vez que lo haga bien. Al final, dar de más nunca va a ser negativo. Lo que sí va a ser negativo para su educación y su obediencia es que al final de repente dejes de dar premios. Al final, el perro, como aprende, es mediante el hábito. Pero claro, todo lleva a un proceso previo de premiar siempre cuando lo hace bien, para que luego en un futuro, pues no haga falta. Y entonces aquí está uno de los motivos por los que tu perro probablemente no te obedezca. Y es porque has premiado muy poco o durante muy poco tiempo. Luego está el tema de las distracciones, que quizás pienses que tu perro pues te obedece cuando no hay nada, no hay nadie, no hay perro, no hay personas, no hay nada. Pero si hay muchas cosas en el ambiente, pues que resulta que el perro no te obedece. Que hoy es de lo más normal, porque se complica. Te pongo un ejemplo. Si nunca has ido a la playa con tu perro, nunca has practicado allí, vais por primera vez, muy probablemente el perro se ponga como loco. O diga, esta arena que es, este agua que es, empieza a tirar de la correa y oye, es normal. Muchas veces hay que tener cierta conciencia y no exigir al perro algo que él directamente no ha aprendido o no ha tenido la opción de aprender. Lo que te quiero decir con ello es que enseñes lo que le enseñes a tu perro, haz que sea un perro todoterrenos. Es decir, que lo acostumbres a ir a todos los lados posibles. Y del mismo modo que aprenda que tiene que obedecerte sea el lugar que sea. Y claro, recuerda, dándole siempre los comienzos, premio y a ser posible, el mejor premio, el favorito. Porque cuantas más distracciones, el premio mejor debe ser. Y entramos entonces en otra cuestión también muy crucial. Y es el tipo de premios que uses con tu perro. Si vas a usar comida, por ejemplo, es muy importante que utilices algo que sea súper bueno para él. Y te pongo un ejemplo para que también lo tengas en cuenta. A lo mejor una galleta seca, sin más, sin ningún tipo de carne, que no sea tan llamativa, en casa te funciona. Pero si vas con ese tipo de premio a la calle, muy probablemente no te funcione. Entonces, modula el premio también según el ambiente que os rodee. Está claro, tendrás que buscar un premio súper, súper rico para tu perro si el ambiente se complica. Y no se te olvide una cosa muy importante que muchas veces ignoramos y es la naturaleza. Es decir, los perros no son robot, que se nos olvida esta idea. No podemos hacer que el perro haga de todo al modo perfecto. No es así. Y más si, por ejemplo, tu perro es un perro no castrado. Pues imagínate, si tienes un perro macho no castrado y hay cerca una hembra en celo, por mucho que tu perro sepa y sea obediente, ten claro que va a ir en busca de esa hembra. Porque la naturaleza es la que es. Entonces, vuelvo a lo mismo. No exijas a tu perro cosas que al final pueden llegar a ser imposibles dados el caso. Además, tienes que tener en cuenta que si tu perro no es una máquina, tu perro tendrá días mejores y días peores. Días donde esté más cansado y días en los que esté más enérgico. Y al final, pues sí, la motivación se ve influida por el cansancio y su estado. Y oye, es normal. Pero ten en cuenta que no debes exigir a tu perro mucho más allá. Es decir, si estás en una práctica, tu perro está cansado y no está atinando, no le está saliendo bien, deja la práctica para otro momento. No te vayas a frustrar. Porque oye, es normal. A todos nos pasa. Entonces, resumiendo, tu perro muy probablemente no te obedezca porque 1. Has dejado de premiar muy pronto o has premiado muy poco. 2. No has practicado con distracciones. 3. No usas un premio muy motivante adaptado a la situación que os rodee. 4. La naturaleza que juega mala pasada. Y 5. Tu perro no tiene un buen día o está cansado. Así pues, tenlo en cuenta para entender este problema y para poder solucionarlo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda o comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en IKAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!